Nacido y criado en el monte Curiosidades y más presenta Pepe Aguilar revela que a Cristian Odal se le pega gente malintencionada, yo lo protegería. Todos sabemos que el cantante Cristian Odal está rodeado de gente todo el tiempo, y cuando hay dinero existen una infinidad de amigos, tanto buenos como malos, al igual que mujeres. El cantante Pepe Aguilar se ha distinguido por siempre mostrarse sensato ante los escándalos que ha protagonizado tanto él como su familia, pero en esta ocasión fue cuestionado en una entrevista para el programa Despierta América sobre lo que piensa de las polémicas en las que se ha visto inmiscuido Cristian Odal, pues en los últimos seis meses el exprometido de Belinda ha desatado millones de comentarios y controversias por sus desatinados e inesperados comentarios y decisiones alrededor de su ruptura con la española Belinda, situación que también desató a algunos comportamientos poco habituales en el intérprete de adiós amor y ya no somos ni seremos. Y es que el cantante Cristian Odal decidió cambiar de look y hacerse más tatuajes, pero esta vez llenando su cara, así como iniciar una inesperada y hasta precipitada relación con la Argentina Casu. Al hablar sobre este tema, el cantante de Por Mujeres Como Tú, Pepe Aguilar, fue muy contundente y confesó lo que le aconsejaría como dueño de una disquera. Pepe no dudó en externar su respaldo al exprometido de la actriz Belinda. Yo lo apoyaría como disquera porque se ve que, como cualquier muchacho de su edad, requiere de gente que ya pasó por eso para que le eche la mano y le diga, no pasa nada, relax. Comentó el papá de Ángel Aguilar, quien también ya tuvo oportunidad de trabajar con Odal, pues fue parte de su espectáculo Jaripeo sin fronteras, por lo que conocen demasiado su potencial y sabe que esto no opacará sus cualidades y solo es una etapa. Cristian tiene un talento fuera de serie, tremendo, y eso que de repente en mi experiencia lo he visto con otros artistas. Y agregó, se le pega a mucha gente que no todos son bien intencionados, y lo que yo haría como disquera, lo protegería lo más posible y lo dejaría ser. Te quieres pintar el pelo verde, vas güey, es tu vida, es tu cuerpo, es tu rollo. Y es que como todos sabemos, Pepe Aguilar pasó apenas hace unos meses un escándalo con su hija Ángela Aguilar por unas filtraciones de fotos de ella y Gustilao. ¿Y a ti qué te parece en la forma que Pepe Aguilar habló de Cristian Nodal? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.